Hola, mi nombre es Harry Brown y este es un análisis de Buyentura para el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Ha terminado la sexta ola de reformas electorales en Panamá y hasta el momento, desde la transición a la democracia, han sido las más conflictivas en nuestra historia reciente. Ha habido manifestaciones en las calles, manifestaciones inéditas. El Tribunal Electoral se retiró de la Asamblea Nacional denunciando retrocesos democráticos. Los medios de comunicación han hecho una cobertura diaria durante semanas sobre ese tema y finalmente hasta ha habido un veto presidencial que fue superado rápidamente por la Asamblea Nacional. Es cierto que históricamente ha habido tensión entre las aspiraciones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y la Asamblea Nacional, así que ese no ha sido el problema. La pregunta es, ¿qué es lo que cambió ahora? Por un lado, los partidos políticos panameños son más indisciplinados que nunca. No hay relación entre lo que negocian los partidos en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y lo que luego hacen en la Asamblea Nacional. También los partidos y la Asamblea Nacional han perdido casi toda la confianza de la ciudadanía. También ha perdido confianza el Tribunal Electoral y quizás lo más importante es que una parte de la sociedad civil está dispuesta a rebasar electoralmente a los partidos políticos a través de la libre postulación. Ese segmento de la sociedad civil sacó, con la ayuda de algunos diputados de libre postulación, sacó la discusión de la Asamblea Nacional a las calles, donde son más fuertes, donde tienen el apoyo de la ciudadanía. Hay un par de aprendizajes importantes. Primero, yo creo que habría que revisar todo el proceso de reformas electorales en Panamá porque responde a un sistema político que casi ya no existe. Y por otro lado, hemos aprendido que no todos los temas de reforma son importantes. La paridad, la distribución de escaños en los circuitos plurinominales y el financiamiento no han sido aprobados como lo aspiraba una buena parte de la opinión pública.